Doble UY record, flow factory, diesel y high, la nueva era de my flow family, ese soy yo, man bro, el cerebro, frappi ameli, ese, yo he, free, 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 si, yo he ganeado con madrones, gente que se puesta con ellos como clones, grande, he ganeado con sicario, con gente que te mata el ratabrón y perdiario, si, yo conozco jodidores, gente que vende droga en tus albedores, pero yo soy cantante, ese papá me tiene brillando entre los gigantes, yo empecé mi carrera aplastando lambones, si me quedo sin vos cantaré con los pulmones, si no a veces en pulmones porque fumo con cojones, como quiera con el corazón seguir aplastando, cabrones, pienses tanto en mí que yo lo mío estoy pendiente, hoy en día que el sol me odia porque tiro muy caliente, como un circo de magia, éxito de repente, sé que a ti te duele verme tan potente, la poca y maravilla, el favorito de la gente, un cuidado, demasiado inteligente, lo afronté es si le diste a una grupa y de la mía, una pregunta, ¿cómo sabe la leche mía? sigan fronteando y a la mía, tú se quedan nulos, perdió por dinero, socio, no por un culo, yo he viajado al mundo, eso tengo demasiado, mami, no te enfangues, no te tires un charco infectado, si, me he cambiado con matrones, gente que se cuesta, ellos somos clones, me he cambiado con cigarros, con gente que te mata, tu cabrón es tu diario, si, yo conozco doctores, gente que vende droga en tu salón de gores, pero yo soy garante, y así papá me tiene brillando entre los gigantes, no sé qué son, y tú me tratan de hipocresía, no son reales, son más puercos que el alcancía, soy como una nana que te joden la silla, y hoy no ando solo, ando con compañía, no te vi más pegado que llamar la policía, cabrón que se siente tragar la hiciería, un tema bochichera con la vieja borrecía, y este tema vende copia, certifica por la ría, dicen el carnicio, y el del cuarto y zapuerto, yo los de jabero rapidement, siguen durmiendo en your face. Tranquilo chito, me pareces cotorras, síguelo en tu perico, o siga un como el puerco. Oide si es tierra, listo daño a la fama, de frente me lo mamá, de espalda me difama, ¿para qué me llamas? va a curiosidad temata, de saber si tu gana está durmiendo en mi cama. Oh, de repente secuestra, como ellos fumo de lo que soy. Cande, candiao con cigario Con gente que se mata con un cabrón interdiario Si, yo conozco doctores Gente que vende droga en tus alrededores Pero yo soy bastante Y si papá me tiene brillante entre los gigantes Aquí llegaron los pa'l tuyo, lambe forro Un animal esferoso a la selva de Puerto Rico Ande solo acompañado, cabrón, yo nunca corro Y mami, si te tiras, dile que se ponga un gorro Esto es como te gusta, puro pa'l sistema Si sigues como va, te veo dándote por fina Vígalo, jíbalo, mamá, llevan En palabras finas eres tremenda, nena Con cargarela, la mala bitch Date quieto y mamame este bitch Pon atención a lo que yo te he dicho En palabras callejeras, mamame este bitch Con cargarela, la mala bitch Date quieto y mamame este bitch Pon atención a lo que yo te he dicho En palabras callejeras, mamame el pecho ¡Ey! Si, me he gangueado con matrones Con gente que se encuesta con niños, fumo, blones Ya me he gangueado con cigarros Con gente que te mata, tu cabrón, a diario Si, yo conozco poderes Gente que vende, droga y tú sabes que no es ¡Ey! Pero yo soy bastante Yo soy papón que tiene brillante entre los gigantes Boquitos, les tiran la vida y se pasan tirando Putra de cabrón que plena te está matando Soy tu papá, tengo que darte por la correa Todos tus corillos se pudren Yo soy aquel que los pasea Los paso por los mis peces chavos los marea Yes Lo tengo agarrado por el mango Bajo a ti la mala vista y con mi Rambo Matando con Franco Soy como un refrén nuevo, yo nunca me trajo Salte el troce Llena el reto de tu perra Ya no salgo del banco Otro tremendo corita Otro muerto pa' la vista Con mi mamita es de fácil como poner una pita Franco el Gorilla Con la maravilla Tú lo que eres, a lobo, ya Rafa a tu mano Sí, yo he gangueado con patrón Y es gente que secuestra Con ellos como bloques Y es gente que te manda en nuestra broma Y es tu diario Sí, yo conozco Joder, oiga, gente que te manda en tu vida En tu salida A los parques Con ese dios de Puerto Rico Yo soy papá que tiene brillante entre los gigantes Yes Diceli High El verdadero químico W White Record Flow Factory Yes Oye Oye Este es un té Lo que yo no pedía Sí Es muy lamentable Es lamentable Que se aplastando tu carrera Porque hablando se entiende la gente Pero todo tiene un propósito Oye Lo que pasa es que tú eres gente Aquí nadie se está tirando Pa' hacer dinero Ni pa' hacer fama Ya nosotros tenemos eso Esto se llama Desenmarcarar un cuerpo Oye papi Contigo en la carnicería Hacemos dinero Es que tiene un exceso de chuletas Eso hace daño Alto colesterol Ok Te capa la pena Oye Oste Tranca el entendimiento Que tú crees y nos guardamos un rato Que después de esto el deja Nos va a acusar de asesinato del primer grado Wow Ok Yes Ellos son así Mujitos Welcome to the young girl El fenómeno Comenzó Y Franco no necesita a nadie Papi Ok Yo me preste Si Yo me preste Hosti no le digan esta gente Yo me prestando pa' ti Habla aunque te quita Y te la voy a quitar yo O Franco Hosti no le digan esta gente El propósito es desenmascarar Si tú quieres Yo te hago una canción solo Es lo mismo Ay ya Dice Frank Family Cuando vamos a seguir hablando Vamos a dejar que la música nos mueva Vamos a dejar que la música nos mueva Vamos a dejar que la música nos mueva